Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la segunda mesa redonda, que tiene por título Raíces y vigencias del pensamiento de Newman. Esta mesa está compuesta por cinco ponentes. En primer lugar, vamos a hablar del padre Enrique Santallana, con una ponencia que lleva por título Newman, conciencia y verdad. El padre Santallana fue ordenado sacerdote de Cesano en Getafe en el año 94, con unos amigos con los que compartía la vida, se acercó a la figura de Newman en el año 2005 y ello le llevó a San Felipe Neri, a la congregación del oratorio San Felipe Neri en Alcalá de Henares, que tanta importancia tiene ese dicho oratorio en la biografía del padre Newman y del San Juan Enrique Newman, que ahora podemos también adoptar el nombre, ya es un nombre universal, ya podemos llamarle San Juan Enrique Newman. Bien, es licenciado en teología con una tesina sobre los aspectos subjetivos de la revelación en Ratzinger. Ha dado clases en San Damaso, varios años, catequética, historia de la catequesis, iniciación cristiana. Tiene varios artículos en San Damaso, en la revista Teología y Catequesis, actividad catequética y, por encargo del obispo de Alcalá, publicó un libro titulado Fundamentos teológicos y pastorales de la iniciación cristiana. Sobre Newman, ha escrito, en San Damaso ha dado varias charlas, fundamentalmente sobre su vida, sermones, y en 2019, pues, tiene una conferencia sobre, precisamente, conciencia, desarrollo de la doctrina cristiana y fe, pensamiento y vida en San Henry Newman. A continuación hablará el profesor Elio Gallego. Elio Gallego es catedrático de filosofía del derecho en esta universidad, la Universidad de San Pablo CEU, autor al menos de media docena de libros, sobre pensamiento político, como es ser Edward Cook, sobre, bueno, otros estítulos, tradición jurídica y derecho subjetivo, su propia tesis doctoral sobre derecho y familia, y ha dirigido el Instituto de la Familia. En la actualidad dirige la cátedra de doctrina social de la Iglesia en esta universidad. Posteriormente, interviene Eugenio Nazarre, Goyko Echea, que hablará sobre la carta al duque de Norfolk, la libertad de conciencia de los católicos. Eugenio Nazarre es licenciado en Derecho en Filosofía, en Ciencias Políticas, por la Universidad Complutense, graduado en Periodismo, también por la Escuela de Periodismo de la Iglesia, también vinculada al fundador de esta universidad, Ángela Herrera, funcionario del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado, donde ingresa con el número uno. En su etapa universitaria fue miembro de la Juventud de Acción Católica, dirigente de la Asociación de Unión de Estudiantes Demócratas, se incorpora a Juventudes Demócratas Cristianas en el año 66, secretario de Redacción de la revista Cuadernos para el Diálogo, miembro de su Consejo de Redacción de Dirección. Participó en la transición democrática en las filas democristianas. En el año 77 se incorpora a UCD, desempeña a los cargos de director del Gabinete del Ministro de Educación y Ciencia, director general de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, secretario del Ministerio de Cultura y director general de RTVE. En el año 83 abandona la militancia política y se reincorpora a la función pública. En el año 91 se afila al Partido Popular, colabora en la Fundación FAES, consejero de RTVE, secretario general de Educación en el primer gobierno de Aznar y, posteriormente, dirigió el Departamento de Estudios del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Elegido diputado en varias legislaturas, presidente de la Comisión de Educación y Cultura, portavoz del PP en la Comisión de Educación y Ciencia, vicepresidente de la Comisión de Administraciones Públicas, etc. En el año 2016 abandona la vida política activa para dedicarse a otros ámbitos de la sociedad civil, especialmente al tema europeístas y la renovación del pensamiento basado en el humanismo cristiano. Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y de la Fundación Valores y Sociedad. Actualmente es consejero nacional de la Asociación Católica de Propagandistas, miembro del Instituto Jacques Maritain, ex-senador de las Cortes, etc. Posteriormente hablará Víctor García Ruiz, profesor de la Universidad de Navarra, profesor especialista en el siglo XVI, numerosas publicaciones en esa línea. Y después también en otras líneas de literatura española. Y es conocido, y hoy le traemos aquí fundamentalmente por su faceta como editor y especialista en obras de San John Henry Newman, quien haya leído la Apología Provitasúa, pues la edición es suya y otras tantas. Además ha publicado recientemente un libro que trata precisamente sobre el tema que nos va a exponer hoy, entre Sicilia y Roma, el movimiento de Oxford, como la conversión de John Henry Newman, la relación que tuvo con ese viaje por el Mediterráneo y como le llevó a Roma, por Italia, le llevó a Roma, pero a la Roma espiritual también. Y a mi derecha tengo a Tom Barnes Barañón, nacido en Londres, año 48, en el seno de una familia hispano-británica, estudia Historia Moderna en Lincoln College, Universidad de Oxford. Posteriormente hizo estudios de posgrado en la Latin American Center de San Anthony's College, en la Universidad de Oxford. Se incorporó a Reuters en Londres y fue enviado como corresponsal a Madrid en el año 74. Ha sido sucesivamente corresponsal en España del Washington Post, Un Newsweek y The Financial Times y ha colaborado con numerosos medios británicos, norteamericanos y españoles. Es columnista de Expansión, socio-director de Euroconfin, consultora financiera madrileña, con más de 30 años, patrono de la Fundación José Ortega Gasset, Gregorio Marañón. Aquí tengo que señalar que, además, genealógicamente es nieto de don Gregorio Marañón y también es, bueno, creo que bisnieto del editor de... Bueno, yo lo explicará exactamente a continuación. Además, autor de una decena de libros, entre los cuales destaca una trilogía oral sobre la transición española, sobre la columna española, la monarquía necesaria, una revisión crítica de extranjeros que escribieron sobre España, hispanomanía, un análisis sobre la actual democracia parlamentaria española, de la fruta amadora a la manzana podrida, en 2018 publicó también en Galaxia Gutenberg Entre el ruido y la furia, un ensayo sobre el fracaso del bipartidismo en España. Tom fue nombrado oficial de la orden del Imperio Británico por la reina Isabel II en 2001 y en 2014 recibió el premio de periodismo de la Fundación Institucional Española de Manos del Rey Felipe VI. Y, sin más, pues tiene la palabra el Padre Enrique Santallana. Buenas tardes. Agradezco al comité organizador la invitación a participar de esta jornada y a todos ustedes les agradezco su presencia. Intentaré no sobrepasar los 20 minutos en la exposición de la relación entre la conciencia y la verdad en Newman, que es el tema propuesto. Aún a riesgo de repetir cosas sabidas, es necesario empezar respondiendo a una pregunta. ¿Qué es la conciencia newmaniana? Con este fin, propondré unas palabras de Newman en su apología y, en seguida, una reflexión de Benedicto XVI. En su apología, Newman narra en qué consistió su primera conversión a los 15 años, con dos aspectos que marcarán la lógica de su vida y de su pensamiento. Cuando tenía 15 años, dice, se produjo en mí un gran cambio interior. Caí bajo la influencia de un credo definido y recibí en mi intelecto la marca de lo que es un dogma que, gracias a Dios, nunca se ha borrado ni oscurecido. Fin de la cita. Este es el aspecto central de su conversión, la marca de un dogma. Cuando páginas después narre el inicio del movimiento de Oxford, dirá que este dogma será el primer principio del movimiento, el principio dogmático, que mantiene intacto en 1864 cuando escribe la apología. El segundo aspecto al que se refiere Newman cuando da cuenta de su primera conversión es el modo de aprehensión de Dios. Dice que llegó a descansar en el pensamiento de dos y solo dos seres absoluta y luminosamente auto-evidentes, yo y mi creador. Hasta aquí la cita. Benedicto XVI se fija en esta forma de aprehensión de la realidad de Dios para afirmar lo siguiente. En su conversión Newman reconoce que Dios y el alma, el ser mismo del hombre en su nivel espiritual, es lo verdaderamente real, lo que cuenta, mucho más reales que los seres que puede tomar con la mano. Esta conversión significa un giro copernicano. Aquello que hasta el momento parecía real y secundario, se revela como lo verdaderamente decisivo. Fin de la cita de Benedicto XVI. En un segundo paso, el Papa dice, la conciencia era la fuerza motriz que impulsaba a Newman en el camino de la conversión. Hasta aquí la cita. En el pensamiento moderno, según el Papa, la conciencia se refiere al individuo como instancia de decisión en aquellos aspectos de la existencia donde parece que no cabe un conocimiento objetivo, es decir, los ámbitos de la moral y de la religión. Conciencia sería así el individuo que decide en estos ámbitos con sus intuiciones y su experiencia. La idea de Newman sobre la conciencia es diametralmente opuesta. ¿En qué consiste? La primera idea, cito palabras de Benedicto XVI, conciencia significa la capacidad de verdad del hombre, la capacidad de reconocer justamente en los ámbitos decisivos de la existencia, religión y moral, una verdad, la verdad. Hasta aquí la cita de Benedicto XVI. Esto es, el objeto de la conciencia es la verdad de Dios y del hombre ante él por un lado y la verdad de su actuar moral por otro. Segunda idea de Benedicto XVI dice, La conciencia, capacidad del hombre para reconocer la verdad, le impone al hombre al mismo tiempo el deber de encaminarse hacia la verdad, de buscarla y de someterse a ella allí donde la encuentre. Conciencia es capacidad de verdad y obediencia en relación con la verdad que se muestra al hombre que busca con un corazón abierto. Fin de la cita. Esto es, no se trata de una capacidad meramente intelectiva, sino que tiene un carácter eminentemente práctico con respecto a la verdad religiosa y moral. Buscarla, reconocerla y obedecerla. Y recapitula el Papa y dice lo siguiente, El camino de las conversiones de Newman es un camino de la conciencia, no un camino de la subjetividad que se afirma, sino por el contrario de la obediencia a la verdad que paso a paso se le abría. Fin de la cita. Con las palabras de Benedicto XVI está dicho lo fundamental sobre el tema. Yo creo que con esto ya podríamos pasar a la siguiente ponencia, pero, como algo tendré que decir además, paso a un segundo punto en el que subrayaré la distinción que hace Newman de dos sentidos de la conciencia. Distinción que frecuentemente es pasada por alto y que lleva a no pocos equívocos. Newman afirma que la conciencia tiene estos dos sentidos. El sentido moral que conduce a la objetivación de un código moral y el sentido del deber que percibe un mandato o un juicio y en ello al legislador y juez. Lo explica con detenimiento, primero en la gramática en 1870 y después en la carta al duque de Norfolk cinco años después. Sigo la explicación de la gramática de forma sintética. Dice, la conciencia atestigua que hay un bien y un mal y nos proporciona los elementos éticos que pueden ser elaborados por el entendimiento hasta formar un código moral. Así, el sentido moral conduce al reconocimiento de una ley moral y al juicio crítico de la razón conforme a esa ley. Este sentido me permite conocer, por ejemplo, que conforme a una ley de la que no dispongo, robar es malo, y me permite conocer también que si he robado he hecho algo malo. El otro sentido, el sentido del deber, es el sentido primario de la conciencia, el que proporciona al sentido moral, al anterior, los elementos que le llevan al reconocimiento de una ley moral. Y este sentido es un dictado magisterial. Puede ser una orden, o la reprensión, o la felicitación por un acto. No me informa sobre la concordancia del acto concreto con la ley moral, sino que me dicta hacer o no hacer tal cosa, o me condena o me felicita por haber hecho o dejado de hacer tal otra. Aquí conciencia equivale a la voz de alguien, independiente de mí y por encima de mí, un juez autorizado que sanciona y manda a propósito de nuestras acciones concretas. Expuesta esta distinción entre sentido moral y sentido del deber, paso al siguiente punto, que es la verdad de Dios como objeto de la conciencia. Introduzco este punto con unas palabras de Calixta, la protagonista de la novela homónima de nuestro autor. Es una artesana de ídolos en el entorno del cartago del siglo III y se dirige a su interlocutor con estas palabras, cito. Yo siento a Dios dentro de mí, siento que estoy en su presencia. Me dice, haz esto, no hagas lo otro. Tú dirás que ese dictado no es más que la ley de mi naturaleza. Eso no lo entiendo. No. Es el eco de alguien que habla en mí. Estoy absolutamente convencida de que en último término procede de una persona externa a mí y trae consigo la prueba de su origen divino. Mi ser va hacia ella como hacia una persona. Cuando obedezco a ese eco, siento satisfacción. Cuando no, siento dolor, amargura, pena. La misma alegría y el mismo dolor que siento cuando agrado y ofendo a algún amigo entrañable. Ya ves. Creo en más que un algo. Creo en lo que es más real que el sol, la luna, las estrellas, la tierra y la voz de los amigos. Tú dirás, ¿y quién es? ¿Te ha dicho algo acerca de sí mismo? Pues no. Esa es mi desgracia. Pero si hay un eco, es que hay una voz y alguien que habla. Y ese alguien que habla es a quien yo amo y reverencio. Ojalá pudiera encontrarle. Lo busco a tientas por todos lados. Ese alguien a quien yo busco y no veo, es acaso vuestro Júpiter o César o la diosa Roma. Ninguno de ellos es imagen de ese guía interior mío. Solo a él ofreceré sacrificios. Hasta aquí la cita de Calista. Como han podido escuchar, Calista parte de ese sentido de la conciencia por el que percibe un mandato. Haz esto, no hagas lo otro. No se trata de la aplicación de una ley, sino de una llamada personal de alguien que me habla, de un Dios verdadero y desconocido. Alguien a quien yo busco y no veo. Aquí aparece la función fundamental que Newman otorga a la conciencia. Poner al hombre ante el misterio de Dios. En las palabras de Calista, más real que el cielo, las estrellas y la voz de los amigos, que son palabras de 1855, resuenan otras de un sermón de juventud, de una fecha significativa, 1833. Habla Newman allí de cómo empezamos a descubrir que tenemos un alma inmortal, que nos hace responsables de nuestros actos, que nos desvela nuestra existencia radicada en nosotros mismos, separada de las cosas materiales y temporales, hasta llegar a estas palabras que cito. Comenzamos entonces a percibir cada vez más que solo hay dos seres en todo el universo, nuestra propia alma y el Dios que la hizo, sublime, insospechada y a la vez, certísima verdad. Un paréntesis en la cita. Son palabras autobiográficas muy próximas a las palabras de la apología que hemos traído al principio. Sigue Newman diciendo, para cada uno de nosotros solo hay dos seres en el mundo, el mismo y Dios. ¿Qué es ese principio exterior con sus goces y esperanzas, honores e inquietudes, su orden interno, personajes, reinos y toda esa gente que se afana ansiosa? No es nada, solo una apariencia. Las personas más cercanas a nosotros, las personas más cercanas a nosotros. Que no son parte del mundo vacuo, es decir, nuestros amigos y familiares, a quienes hacemos bien en amar, realmente no alcanzan a nuestra alma, ni penetran nuestros pensamientos, ni son realmente compañeros nuestros. Se vuelven como el humo ante la visión diáfana que tenemos de nuestra propia existencia y de la presencia de Dios en nosotros como gobernante y juez que habita en nuestro interior mediante la conciencia que es su representante. Fin de la cita. En este texto aparece claro que la preocupación de la verdad de Dios como lo que realmente vale, como quien sí toca el alma real ante nuestra alma inmortal, está vinculada con la conciencia y su sentido del deber. Ahora, para entender cómo Newman pasa del sentido primario de la conciencia al conocimiento real, no meramente nocional, volvemos a la gramática y marco cuatro pasos. El primero. Existe una correlación entre la conciencia considerada como sancionador de la conducta concreta y el gusto estético. Pero, mientras el gusto estético se refiere a objetos en cuanto tales, la conciencia se refiere al propio sujeto y sus acciones. Además, la conciencia se extiende hacia algo que la trasciende y entrevé una sanción más alta que ella misma, como se ve por el agudo sentido de obligación y de responsabilidad que la informa. Y cito, por eso estamos tan acostumbrados a hablar de la conciencia como de una voz, expresión que jamás aplicaríamos al sentido de lo bello, una voz que impera y constriñe con una fuerza que no tiene paralelo en ninguna de nuestras experiencias. Segundo paso. La conciencia, por esta prerrogativa de juzgar y mandar, tiene una relación íntima con nuestros afectos y emociones y nos lleva a reverenciar, a esperar, a temer. Si uno ha caído en una inmoralidad, tiene un vivo sentimiento de responsabilidad y de culpabilidad, de angustia y aprensión, de pena y de confusión. Son características de mala conciencia. Igual que hay sentimientos de buena conciencia, contento interior, paz, alegría de corazón, etc. Estos fenómenos de la mente constituyen la diferencia genérica entre nuestra conciencia y los demás sentidos intelectuales. El sentido de la conciencia impresiona nuestras emociones con el reconocimiento de un objeto viviente hacia el cual tiende. Las cosas inanimadas no excitan de esa forma el afecto. Solamente las personas, tercer paso, tienen esa prerrogativa. Si según los actos sentimos responsabilidad, vergüenza, temor, por la transgresión de nuestra conciencia, ello implica que hay uno ante quien somos responsables. Tenemos en nosotros la imagen de alguien hacia el que se dirige nuestro amor y veneración, en cuya sonrisa encontramos felicidad, por quien suspiramos, a quien dirigimos nuestras súplicas, cuya ira nos confunde. Si la causa de estas emociones no es de este mundo sensible, entonces el objeto hacia donde se dirige su percepción debe ser sobrenatural y divino. Y cuarto paso. Así, los fenómenos de la conciencia pueden impresionar la imaginación con la figura de un supremo gobernador o juez, santo, justo, poderoso, omnisciente, remunerador. Por eso, la conciencia es, de esta forma, el principio creativo de la religión. Tras estos pasos de Newman, podemos afirmar que el raciocinio puede proponer como verdad existe un Dios personal, es una verdad que podemos deducir, siguiendo a San Anselmo, podemos inducir, siguiendo a Santo Tomás, pero ¿qué nos pone delante el raciocinio con estos usos? Nos pone delante la noción de Dios y nos permite la aprehensión de esta noción verdadera. Ahora, la conciencia nos pone ante la realidad de Dios o, al menos, de una imagen suya concretamente, una forma personal concreta y única. No una noción, sino una realidad, una realidad personal. Estamos en disposición de percibir mejor, me parece, el valor sintético de las palabras de Benedicto XVI que traía al principio, que vuelvo a repetir. Conciencia significa la capacidad de verdad del hombre, la capacidad de reconocer, justamente en los ámbitos decisivos de la existencia, religión y moral, una verdad, la verdad. Y con esto paso a las conclusiones. Tres conclusiones. Para Newman, el objeto fundamental de la conciencia es Dios, en cuanto a realidad personal que me concierne íntimamente. Segundo, el primer mandato de la conciencia es la búsqueda y el amor de Dios, encaminarse hacia la verdad, buscarla y someterse a ella allí donde la encuentre, con palabras ya dichas también de Benedicto XVI. Me parece que este primer mandato de la conciencia, esto es una cuestión personal, queda perfectamente ejemplificado en el Salmo 27, cuando dice, oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Este es el testimonio del primer mandato de la conciencia. Tu rostro buscaré, si en el Salmo no me escondas tu rostro. Tercera conclusión. La conciencia es un principio natural, que nos da un conocimiento real, pero incompleto, de la verdad de Dios. Es un principio natural que espera la revelación. La obediencia a la conciencia prepara la obediencia de la fe. Un texto bellísimo de San Ineo de León, que tiene poco que ver con Newman, por otra parte, sobre el momento de la vocación de Abraham, ejemplifica, en modo de ver, este aspecto de la relación entre conciencia y revelación. Dice San Ineo, cuando siguiendo el ardiente deseo de su corazón, peregrinaba por el mundo preguntándose dónde estaba Dios, y comenzó a flaquear y estaba a punto de desistir en su búsqueda, Dios tuvo piedad de aquel que solo le buscaban en silencio. Hasta aquí la cita de San Ineo. Y termino mi intervención expresando un desafío. Hay tres grandes momentos en la vida de Newman. Seguro que habría muchos más, pero me parece a mí que hay tres grandes momentos en la vida de Newman. Primero, su primera conversión en 1845, perdón, en 1816, después su tercera conversión en 1845, y después su perseverancia en la Iglesia Católica Romana, sobre todo hasta la composición de la Apología en 1864. Estos tres momentos están relacionados estrechísimamente con su comprensión y vivencia, primero de la conciencia, después con su fe, la fe dogmática que él dice que marcó su alma a los 15 años y cuya marca no se haya borrado cuando todavía escribe la Apología, en fin. Y en tercer lugar, con el desarrollo de la doctrina cristiana. Estos tres son los núcleos esenciales de su pensamiento. La conciencia le empuja a la fe, una fe entendida como un credo definido, una verdad dogmática. Todo lo demás, dice él, me sonaría a broma y estupidez. Bueno, la palabra estupidez no la dice literalmente, pero algo parecido. La conciencia le empuja a la fe, a la fe dogmática, y la misma conciencia empuja a su razón en el discernimiento del lugar donde habita la verdad. Es decir, la Iglesia romana, que es el asunto y la conclusión del ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Por tanto, en la vida de Newman y en la relación de estos tres núcleos de su trabajo intelectual, encontramos la siguiente sorprendente secuencia. Y a mí me parece sorprendente, perdón por el énfasis. Y esta es la secuencia, fe, iglesia, perdón, conciencia, fe, iglesia católica romana. He aquí el reto. Un estudio más amplio de la relación entre conciencia y verdad en Newman tiene que medirse y explicar a fondo esta secuencia. Es un reto a la razón y a la moralidad de quien se acerca a Newman. Unas palabras de la apología muestran esta secuencia de forma clara y desafiante. Cito la apología. En nuestra mente hay una secuencia que la lleva de forma concatenada, desde su primera idea religiosa hasta la última. Filosóficamente hablando, no existe punto medio entre el ateísmo y el catolicismo. Es decir, el catolicismo romano. Está aquí hablando Newman. Y por tanto, una inteligencia realmente coherente no tiene más salida que el ateísmo o el catolicismo. Y en las siguientes palabras de la cita se ve la secuencia, pero al revés. Es decir, iglesia romana, fe y conciencia. Sigue diciendo Newman aquí. De esto sigo convencido. Soy católico porque tengo fe en Dios. Si alguien me pregunta por qué tengo fe en Dios, le contestaré que creo en Dios porque tengo fe en mí mismo, porque me parece imposible tener fe en mi propia experiencia, de la que estoy completamente seguro sin creer en la existencia de alguien que vive en mi conciencia como un ser personal que todo lo ve y todo lo juzga. Fin de la cita de Newman en su apología y fin también de mi intervención. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes a todos. Daría por delante mi doble agradecimiento a los organizadores y personalmente al profesor Satero la pido tanto por impulsar y promover este encuentro en torno a la figura de Newman a este encuentro en torno a la figura de Newman como por hacerme participar en él y tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Por supuesto, gracias también al Colegio Mayor San Pablo que nos acoge y a la Universidad San Pablo CEU que lo promueve y también nos recibe. Y en cierto modo, y ya que he empezado este capítulo de agradecimientos, querría agradecer también a Newman por su nacimiento, su existencia, su obra, su iluminación y desde luego a la Iglesia por su canonización porque es verdaderamente una luz que está llamada a iluminar el camino de la Iglesia yo creo que durante varias generaciones. Asumo que la parte que me toca en esta mesa redonda podríamos decir es secundaria y es secundaria en el doble motivo. Primero secundaria porque no era el tema principal de Newman, la política y segundo secundaria porque para hablar de la política de las ideas políticas en Newman hay que hacer una inferencia, hay que hacer una derivada porque no fue su tema principal. Pero yo creo que se puede hablar con bastante fundamento de las ideas políticas de Newman. Si yo por ejemplo empiezo ahora diciendo que en su etapa de Oxford tanto como alumno como luego como profesor pues Newman es un conservador, un conservative, pues esta afirmación es realmente banal en el sentido de que es prácticamente obvia. Pero no, pero este no puede ser más que ciertamente un punto de partida porque yo ahora lo que me quiero plantear y quiero plantearles a ustedes es cuál es el recorrido de las ideas políticas de Newman si lo hay y de haberlo cuál es en su conversión y en su paso hacia el catolicismo, hacia la iglesia de Roma como diría él. Si hay esto hay un paralelismo entre su evolución religiosa y su evolución de sus ideas políticas. Mi tesis es que lo hay y que se puede descubrir y se puede argumentar y este va a ser el objeto de mi ponencia. Todos sabemos que la posición de un Newman ya maduro se llamó la vía media. Él intentó construir doctrinalmente y fundamentar lo que él entendía que era la mejor teoría que sustentaba la legitimidad de la iglesia anglicana, de la iglesia de Inglaterra. A esta teoría la llamó vía media. Él encontró que la iglesia anglicana estaba precisamente en un justo medio entre dos extremos viciosos. Un primer extremo vicioso entendía él era el protestantismo, el luteranismo, con su principio antidogmático. Por otro lado, en cambio, estaba en el otro extremo vicioso la iglesia de Roma, el papismo, con su principio supersticioso, podríamos decir, y con todo lo que había adulterado a lo largo de la historia, la propia iglesia primitiva originaria. De tal manera que todo su esfuerzo durante un tiempo importante, como ustedes bien saben, fue esta vía media. Pero fue el estudio precisamente de los padres de la iglesia y no solo, sobre todo, el estudio de las herejías, en concreto, la riana y la monofisista, la que le terminó de persuadir que la iglesia anglicana estaba en un error y no era la verdadera vía media. O mejor, que sí que lo era, pero erróneamente, es decir, que era la vía media entre la verdad y el error, con lo cual participaba de algo de verdad, pero sobre todo de algo de error. ¿Por qué él llegó a esta conclusión? Porque se dio cuenta que entre los arrianos, la herejía arriana y la iglesia católica, ciertamente, había una vía media, los semi-arrianos. La herejía semi-arriana era la vía media. ¿Qué descubrió? Que la iglesia anglicana era el equivalente a los semi-arrianos del siglo IV después de Cristo. ¿Qué descubrió? Y así lo dice textualmente, que la iglesia era el partido extremo, que era un extremo y que, por lo tanto, había que optar por el extremo. Esto es curioso en un autor tan moderado como Newman, pero es una conclusión a la que él llega digamos, por una necesidad lógica de razón. Por lo tanto, sabemos que él empieza a hacer un camino que es de salida de la vía media que se expresa paradigmáticamente en esa obra casi de transición que es el ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Es un ensayo espectacular donde además el empleo de la analogía es absolutamente fecundo en Newman. ¿Y esto qué tiene que ver con la política? Bueno, pues mi tesis va a ser que ese mismo camino que va desde la vía media, desde la moderación hacia el extremo es el que recorre Newman en ideas políticas. Newman abandona las ideas moderadas para alcanzar ideas extremas en política. Ahora lo tengo que justificar, pero bueno, espero haberles despertado con esto. Vamos a verlo. Si la vía media religiosa en la iglesia anglicana es una posición de la high charge que es conservadora, podríamos decir que el equivalente en el ámbito político sería un liberalismo doctrinario, de hecho, la palabra doctrinario es la que él utiliza para hablar de la vía media anglicana o conservador. este liberalismo doctrinario o incluso conservador estaría justamente a medio camino entre un conservatismo tradicionalista o auténtico y un liberalismo progresista o directamente el progresismo. El camino de Newman es justamente descubrir que esto también es un error, que este liberalismo doctrinario conservador de vía media es un error. ¿Por qué? Él lo explica así, dice los dos rasgos, porque él habla en este ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, establece muchísimas analogías con la política, muchísimas. Y él dice los dos rasgos que caracterizan al moderado en política son ceguera e impotencia. Vamos a verlos. Ceguera. Y ahora abrocita textual los hombres moderados no están dispuestos a cambiar en asuntos civiles y temen las reformas y las innovaciones por temor de que se iban demasiado lejos correrían a su tiempo hacia un tiempo hacia grandes calamidades antes de que pudiera aplicarse un remedio. Lo imprevisto, pero, lo imprevisto de una corrupción lenta no les alcanza. No lo ven. No lo ven. Las revoluciones en general son violentas y rápidas. Ahora bien, este es, de hecho, el curso de una corrupción. Pero, si en cambio es decadencia, no lo ven. Y no ven tampoco cómo la decadencia está sentando las bases para una corrupción rápida y generalizada. Pone un ejemplo político que, de mediados del siglo XIX, cuando el Parlamento inglés, la Cámara de los Comunes en concreto, procedió a usurpar el poder ejecutivo, haciendo depender la formación del gabinete de la mayoría o no del Parlamento, dañó las libertades populares que parecía haber anticipado. Pues, la seguridad de dichas libertades dependía de la separación de los poderes ejecutivo y legislativo o de que los legisladores estén sujetos a leyes y no sean sus ejecutores. Es decir, en este proceso que todo el mundo en principio da por bueno de que es el Parlamento a quien nombra el ejecutivo, justamente ve Newman la corrupción y no solamente eso, sino la pérdida de las libertades populares. Pero, volvemos a la historia, los conservadores moderados no supieron o no quisieron revertir este proceso de corrupción e impotencia. Cita de Newman, en la historia de la revolución francesa leemos acerca de muchos partidos moderados que intentaron elaborar teorías sobre constituciones alejadas de todo extremismo y fallaron sucesivamente por la falta de poder o realidad de sus ideas características. Analogía, los semiarrianos intentaron un camino medio entre la ortodoxia y la herejía, pero no pudieron establecer sus bases y al final parte cayó en el macedonianismo y en parte se unió a la iglesia católica. Por lo tanto, la analogía la establece el propio Newman. Ahora bien, al mismo tiempo que Newman entiende también en política que hay que ir hacia un partido extremo, conservador, desde otro punto de vista, para ser justos, hay que decir que Newman defendió un justo medio. ¿Qué justo medio defendió Newman como el lugar adecuado para un partido por otro lado extremo? Pues bien, el justo medio es, frente a un conservatismo inmovilizado o integrista, el verdadero conservatismo sería evolutivo, siendo su objeto la preservación de la forma, de la forma originaria, de la urform de Goethe, y no de las formas que siempre son circunstanciales y cambiantes por definición. Por lo tanto, habría un extremo, el inmovilismo. Pero al otro lado, volvamos al otro lado, se halla el conservatismo moderado, que es siempre el intento vano de conservar situaciones de hecho que por necesidad van a ser transitorias y débiles frente a las fuerzas revolucionarias, al carecer de la fuerza que dan los principios poderosos, únicos capaces de oponer a los procesos rápidos de corrupción. La imagen de este conservador moderado, de este hombre prudente, sería la de uno que está en media montaña e intenta impedir una luz a mitad del camino. Ya se pueden imaginar lo que va a pasar con ese hombre moderado que intenta que la luz se detenga de nieve, se detenga a mitad de la montaña. Pero es este hombre, este mismo hombre moderado, el que cuando todavía no se ha puesto en marcha la luz de nieve por la pendiente, está tranquilo porque piensa que como la nieve se está manteniendo a pesar de que va aumentando la temperatura, a pesar de que se ha acumulado, a pesar de que empieza a haber un deshielo general, está tranquilo pero dice la nieve está en su sitio, es incapaz de ver que es una cuestión de tiempo que más tarde o temprano en la luz salga impetuoso con toda su fuerza. Volvamos al conservatismo de las formas, al que quiere conservar las formas a todo trance. ¿Cuál es el problema? Diría Newman, que desconoce que la regla de la creación o mejor de los fenómenos que presenta, que la vida sigue su camino hasta un fin mediante un proceso gradual e imperceptible de cambio, es decir, niega el cambio. Por otra parte, dice Newman, citotextualmente, un dirigente popular puede pasar por una variedad de credos políticos, puede cortejar a los partidos y romper con ellos, se puede contradecir en las palabras y deshacer sus propias medidas y, sin embargo, puede poseer un constante cumplidor de ciertos objetivos, puede ser un constante cumplidor de ciertos objetivos o adherirse a ciertas doctrinas sencillas que dan unidad a su carrera e imprime en los observadores una imagen de franqueza y gran coherencia que muestran una fidelidad a su tipo desde el principio hasta el fin. La evolución, por ejemplo, del propio Partido Conservador Británico. Las doctrinas políticas del moderno Partido Conservador, señala Newman, se parecen a las del primitivo Partido Liberal, aunque pocos negarán que los caracteres del Partido Liberal y Conservador son muy distintos y tienen un tipo diverso cada uno. Hay evolución, hay cambio. Si cabe decir que en religión una causa de corrupción es rehusar a seguir el curso de la doctrina conforme avanza y obstinarse en las nociones del pasado, palabras textuales de Newman, ¿cuánto no podrá decirse en el ámbito de la esfera política? Recordemos como para el fundador del pensamiento conservador moderno Edmund Burke todos debemos obedecer a la gran ley del cambio, ya que esta es la más poderosa ley de la naturaleza o que en palabras de Newman vivir es cambiar y ser perfecto añade es haber cambiado frecuentemente. La vida es evolutiva, la vida cambia. ¿Cuál es? Newman insiste muchísimo en que el conservador moderado no puede prevenir la corrupción, no puede prevenir la corrupción. Y esto o la vía media no puede impedir el avance hacia el ateísmo, no puede impedirlo, la iglesia anglicana está llamada al fracaso, no puede impedirlo porque como bien citaba el padre hace unos minutos, o se avanza hacia el catolicismo o se avanza hacia el ateísmo, tercium non dator, no hay una posición de equilibrio neutral o intermedia sostenible en el tiempo. No es, hay que ver cuál es la tendencia, cuál es el vector, hacia dónde apunta el vector, porque hacia dónde apunta el vector es hacia dónde los hechos irán inexorablemente avanzando. Pero volvamos a la idea de corrupción en Newman. La idea de corrupción necesariamente nos remite a que hay dos cosas que se deshacen. Si hubiera una cosa simple, no se corrompe. Siempre es una cosa compuesta. La corrupción, por lo tanto, es cuando se co-rompe algo que debería estar unido. En Newman ya hemos visto que hay dos clarísimas formas de corrupción. Una, cuando se corrompe el vínculo entre permanencia y cambio. Bien sea porque te quedas con el cambio, puro cambio, hegeliano, o bien como que te quedas con la pura permanencia y niegas el cambio. Ya la separación es corrupción y ambos te dan o bien hacia el progresismo o bien hacia un conservatismo inmovilista, integrista, llamadlo como queráis. Segunda forma de corrupción, unidad y pluralidad. Cuando la afirmación de la unidad te lleva a negar la pluralidad, lo mismo, caes en un monolitismo o absolutismo que es corrupto y falso. Pero lo mismo, cuando se subraya o afirma o acentúa la pluralidad en detrimento de la unidad, te has vuelto hacia un multiculturalismo, relativismo, como quieran llamarlo, igualmente o más falso y corruptor. Pero también hay una apariencia incluso más profunda, perdón, hay una corrupción más profunda, la que se da entre realidad y apariencia. Ejemplo, puesto por el propio Newman, el ejemplo del Rillier. Las cosas no siempre aparecen o expresan abiertamente. Una idea, pues, no siempre porta en sí misma la imagen externa. Sin embargo, esta circunstancia no tiene fuerza para debilitar el argumento en pro de su identidad sustancial, pues, se extrae de su apariencia superficial, pero la identidad sustancial permanece. Al contrario, por esa misma razón, la unidad de tipo se convierte con mucho en la garantía más segura de la salud y firmeza de los desarrollos, cuando a pesar de su número o importancia, se conserva con persistencia. Es decir, lo importante es lo sustancial, no lo que aparece. Lo que aparece puede ser lo cambiante o lo no expresado como en la hija fiel del Rillier frente a toda apariencia y frente a sus hermanas. También puede ocurrir que lo que se expresa no sea lo real. Y Newman pone otro ejemplo histórico y político. Fue el caso de Octavio y la República Romana. Cuando Roma se transformó de república en imperio, dice, se trató de una alteración real de la política o de lo que puede llamarse corrupción, aunque en apariencia el cambio fue pequeño. Permanecieron los antiguos oficios o funciones de gobierno. Solo ocurrió que el emperador o el comandante en jefe los concentró en su propia persona. Augusto, recuerden, fue cónsul, tribuno, sumo pontífice y censor. Y en palabras del historiador inglés Gibón, la regla imperial era una monarquía absoluta disfrazada con las formas de una república. Diocleciano acabó con toda forma de apariencia o disimuló. Aquí la alteración real de la constitución resultó trivial, pero el cambio fue grande en apariencia. En cuanto a unidad y pluralidad de la que hemos hablado, Newman insiste, la unidad verdadera se convierte en muchas cosas diversas y sin embargo permanece una. ¿Y cuál es el modelo al que llegará Newman que une todas las cosas y las salva de todas las corrupción manteniendo permanencia, cambio, unidad, pluralidad, realidad y apariencia? Pues este libro, este estudio, le lleva a la Iglesia católica, a la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma, dice Newman, puede valerse de las circunstancias oportunas con más libertad que otros cuerpos. ¿Por qué? Porque confía en su tradición viva y a veces se piensa que se desentiende de principios y que hace callar los escrúpulos cuando no hace más que prescindir de las formas. Como ven, yo creo que estamos pudiendo dibujar ya muy bien cuál es la imagen de ese partido extremo, conservador, que no tiene nada de inmovilista, que no tiene nada de integrista. Y, sin embargo, es un extremo. ¿Por qué es un extremo? Porque no está a mitad de camino entre una verdad y una falsidad. Cuando Newman dice que su método es la analogía, la naturaleza del caso, la probabilidad del antecedente, la aplicación de los principios, la congruencia, la oportunidad, que algunos métodos de prueba para los que el desarrollo se transmite de mente a mente y establece en la fe de la comunidad, es como así se opera, ¿de qué está hablando? ¿De teología, de razón natural, razón revelada, política, derecho? Esta es la fecundidad, a mi modo de ver, de Newman. estudiando a Newman nos ilumina todos los campos, todos, aunque no hable directamente de ellos, todo queda iluminado justamente por esta fecundidad de su método, del uso de su analogía, en la que le permite ver más y mejor que la mayoría de nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Edo Gallego. Tiene la palabra Eugenio Nazarre. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por dedicar estas horas a Newman. Yo les voy a hablar de un tema divertido, por otra parte, que es la famosa controversia entre Gladstone y Newman. Pero permítanme antes que les diga unas palabras introductorias. Para los católicos de mi generación, el catolicismo inglés, con la excepción del gran Chesterton, nos llegaba muy lejano. Nuestras fuentes eran los teólogos de la Europa continental, franceses y alemanes principalmente. Por ello, tengo que confesar que mi descubrimiento de Newman fue relativamente tardío, pero mis primeras lecturas suyas me fascinaron y han contribuido decisivamente junto con Josef Ratzinger a la maduración de mi catolicismo. Por eso, puedo decir que mi visión de la Iglesia de Roma es la de Newman. Por eso, puedo decir que soy papista como lo era Newman. y si me preguntan por las razones de mi fe, no puedo hacer otra cosa mejor que acudir a la gramática del asentimiento para responder. Por ello, seguí muy de cerca el viaje apostólico de Benedicto XVI a Inglaterra hace ya diez años en el que proclamó Beato a Newman en una memorable ceremonia en Birmingham. Era entonces nuncio en Gran Bretaña el español Faustino Sainz Muñoz quien me contó por menores de aquellas jornadas. Benedicto XVI mantuvo una entrevista con la reina Isabel de la que fue testigo nuestro nuncio, el nuncio Sainz Muñoz. Y al poco de haber tenido lugar la visita del Papa, el nuncio recibió una llamada del Palacio de Buckingham en la que se le decía que la reina quería verle. Se concertó la visita y nuestro nuncio acudió al Palacio de Su Majestad. Lo que le dijo la reina fue que su conversación con el Papa le había impresionado y que quería leer textos suyos, por lo que le rogaba que le indicara con cuáles podía conocer mejor el pensamiento del Pontífice de Roma. El nuncio, obviamente, atendió a la petición de la reina y le hizo llegar una selección de textos de Ratchinger. Por eso, comprenderán, cuando hace unos meses recibimos la noticia de la canonización de Neumann, sentí una gran alegría y decidí ir a Roma con mi mujer, que está aquí, a Roma, a participar, a asistir a la ceremonia en la Plaza de San Pedro y disfruté al ver la efigia de Newman, la que también preside en nuestra jornada, presidiendo la gran plaza llena de fieles, muchos de ellos venidos de tierras británicas. Entre los peregrinos ingleses, en un sitial a la derecha del altar, se encontraba el príncipe Carlos, que va a ser futuro jefe gobernador de la Iglesia de Inglaterra, quien, al concluir la ceremonia, saludó al Papa Francisco con respeto y cordialidad. Como muchos saben ustedes, la foto de aquel saludo fue portada al día siguiente en muchos periódicos británicos. Sonreí al ver la escena para mis adentros pensando que aquel saludo era una feliz colofón a la controversia de Gladstone y Newman, en la que voy a centrar mi intervención. Y pensaba que en la plaza de San Pedro de aquella mañana de octubre romano me parecía que no era precisamente Newman el que salía mal parado. ¿Cuál es el origen de la carta al duque de Norfolk? El 1 de octubre de 1874, Gladstone escribió en la Contemporary Review un artículo que contenía un virulento ataque contra los decretos de Pío IX consecuencia del concilio Vaticano I. Un mes después, el 4 de noviembre, ampliaba las tesis del artículo en lo que es el célebre opúsculo de Vatican Decree que se convertiría en un bestseller con más de 145.000 copias vendidas en los dos meses siguientes a su publicación. Gladstone no era un cualquiera. No solo era el ex primer ministro de su majestad que había dejado el cargo unos meses atrás tras un largo gobierno de seis años caracterizado por grandes reformas en el periodo en el que el imperio británico estaba en la culmen de su poderío era además una especial autoridad en materia religiosa. Hijo de un acaudalado comerciante de Liverpool había querido ser clérigo de joven de la iglesia de Inglaterra. La firme oposición de su padre le impidió le hizo no persistir en sus deseos sin perjuicio de lo cual fue siempre un hombre piadoso y muy cercano a la iglesia de Inglaterra. En su casa dicen sus biógrafos leía la Biblia con su mujer todos los días. Recibió la esmerada educación de todas las élites británicas de entonces Eton y Oxford y en Oxford era ocho años más joven que Newman coincidió con Newman entre 1828 y 1832 entonces Newman era fellow y joven clérigo de la iglesia de Inglaterra y vicario de la iglesia universitaria de Saint-Mérez. Gladstone frecuentaba los sermones de Newman y dice en sus notas biográficas que se sentía embriagado al escuchar dichos sermones y se convirtió también en un miembro entusiasta del movimiento de Oxford en sus primeros años. Profesó una gran admiración de Newman y cuando se enteró en 1845 del ingreso de este en la iglesia católica experimentó una gran confusión y desconcierto una gran conmoción personal. hay que decir que la famosa disputa de la que voy a dedicar los siguientes minutos rápidamente no hizo romper esta relación estos afectos de amistad entre Newman y Gladstone y cuentan también sus biógrafos que cuando a mediados de los 80 diez años después de la controversia Newman sufrió una gran pérdida de vista que le impedía casi leer le envió muy educadamente Gladstone una pequeña lámpara con unas afectuosas palabras y en vísperas de su muerte en 1890 acudió a Birmingham a darle el último adiós. El panfleto de Gladstone era un hecho extraordinariamente grave para la comunidad católica de Gran Bretaña de entonces. Según datos del propio Gladstone no sé lo que nos dirá Tom Bates u otras en aquel momento había unos cinco millones de personas en el conjunto del Reino Unido una sexta parte de la población de los cuales los otros eran irlandeses un millón aproximadamente ciudadanos británicos. Era un hecho muy preocupante para la comunidad católica porque a partir de la Catholic Emancipation Act de 1829 los católicos habían mejorado notablemente su estatus jurídico y en ese clima relativamente más favorable estaban aumentando su presencia y el número de sus fieles en la sociedad británica. El bitulento ataque de Gladstone les ponía a los pies de los caballos y podía desatarse una oleada de hostilidad y de retroceso en la normalización de esa situación. La conclusión de las cuatro tesis del Vatican de Gris era muy ofensiva y así la entendió Newman. Primero, llamar a los católicos prisioneros y esclavos del Papa, lo que Newman lo calificó como una injuria y afirmar la otra tesis en que se revuelve Newman, decir que era incompatible ser un buen ciudadano británico y un buen católico. Las cuatro tesis del panfleto con las que Gladstone fundamenta tan graves acusaciones eran, primero, el Papa, Pionono, ha sustituido el programa Semper e Adem de la Iglesia, del que ha alareado orgullosamente la Iglesia, es decir, mantener la continuidad por una política de violencia y de cambio rupturista de la fe. Segunda, dice Gladstone, el Papa ha afilado y desenvainado armas ya oxidadas de las que creíamos que ya se había librado la Iglesia. Tercera, exige, el Papa exige que quien abrace el credo romano renuncia a su propia libertad moral e intelectual y pone su lealtad y deberes cívicos a expensas a merced de un tercero. Ya no decide por sí mismo. Y cuarta, ha repudiado simultáneamente el pensamiento moderno como su historia antigua. ¿Cómo reaccionar ante tal desmesurado ataque? Newman escribe suscrito como una carta al duque de Norfolk. ¿Por qué? ¿Quién era el duque de Norfolk? El duque de Norfolk, lo sabe también Tom Valls muy bien, era uno de los títulos de mayor alcurnia entre la nobleza británica pero también una institución peculiar de esas que solo existen en Gran Bretaña. Era uno de los ocho grandes dignatarios de la monarquía británica pero que había conservado su condición de católico, la recusa en sí, respetada y era una especie de rara, como una especie de duque de Alba entre nosotros que fuera protestante o así al que se ha respetado. Esta situación de los duques de Norfolk les convirtió en una especie de protectores de la minoría católica. El decimoquinto duque de Norfolk que era entonces joven había asumido este papel con gran dignidad. Educado en la fe católica precisamente en el oratorio de Ed Baston fundado por Newman conocía y admiraba al teólogo John Henry. Miembro de la Cámara de los Lores se dio cuenta perfectamente de las consecuencias del agresivo escrito de Graston y pensó que era una necesaria una respuesta para desmontar su tesis pero una respuesta que pudiera influir en el conjunto de la opinión pública y que no fuera un mero contraataque en términos virulentos a las acusaciones de Graston. Por ello el duque de Norfolk acude a Newman y le pide que sea él quien asuma la tarea de refutar las tesis del panfleto de Claston. Newman acepta el delicado encargo se encierra escribirlo concluyéndolo en menos de dos meses. El 27 de diciembre de 1874 envía al duque el texto con una nota deseándole sus mejores deseos para las navidades. La carta se difundió en los primeros meses de 1875 tenía una extensión que casi cuadruplicaba el panfleto de Glaston por lo tanto se había convertido en una especie de tratado y lo que podría haberse limitado a un escrito de circunstancias se convirtió en un auténtico tratado con a mi juicio reflexiones perennes sobre puntos nodales de la teología moral y eclesiología cristianos. El tono del escrito de Newman es al mismo tiempo comedido contenido y severo. No hay en él concesiones pero intenta evitar las desmesuras. Hay una queja reprocha a Glaston que se haya decidido dedicado a una interpretación de documentos eclesiásticos sin fundamento y a una visión de nuestra posición en el país que dice no merecemos y no podemos consentir. La versión del señor Glaston dice tanto en los decretos como de nosotros no es ni digna de crédito ni caritativa. Yo lo que quiero aquí nada más porque no tengo tiempo es incitar a la lectura de esta obra de Newman. Me limitaré por lo tanto a decir unas breves pinceladas de tres o cuatro de los puntos nodales a mi juicio del libro de Newman. Newman dedica los primeros capítulos a refutar la acusación de Glaston del repudio por parte del Papa de la Iglesia antigua y de la consideración del Papa como un poder despótico. En este punto hábilmente es el último punto Newman empieza por él es en este punto en el que podríamos decir Newman juega en su propio campo porque se ha dicho aquí todo el itinerario espiritual desde el movimiento de Oxford que le conduce a abrazar la Iglesia Católica se basa prácticamente en la convicción de que es esta la Iglesia de Roma la que es verdadera heredera de la Iglesia Apostólica y de la Iglesia de los Padres. Y el abandono a su amada Iglesia de Inglaterra se debe a que esta llega a la conclusión también de que no podía en cuanto Iglesia particular y desgajada del tronco originario satisfacer ese requisito que Newman va descubriendo como esencial. Recordando el movimiento de Oxford y eso evidentemente aunque no lo cita en ese momento va dirigido a Glaston escribe dice ninguno de nosotros probablemente también Glaston pudo leer a los padres de la Iglesia y ser discípulo suyo sin sentir que Roma como fiel administradora había mantenido en su plenitud lo que la comunidad anglicana había dejado desaparecer. Por eso califica como paradoja el hecho de que Glaston formule este reproche ya que dice justamente nuestra fidelidad a nuestros antepasados y no el repudiarlos es lo que le disgusta. Pero más allá de esta controversia también podemos leer estos párrafos dedicados a la Iglesia antigua de Neumann porque yo los veo también como el ideal que nos propone Neumann de la Iglesia que sea lo más cercana y lo más fiel que podamos a la primitiva Iglesia. Este es el ideal que nos propone hace un siglo y ahora en la efigia de San Pedro Neumann. Segunda cuestión ya voy a oitarlo. Los poderes del Papa. Glaston presentaba al Papa con unos poderes tiránicos que además tenían un segundo atributo que es el que ahí se nota que está contenido Neumann pero le irrita con exigencia de obediencia absoluta. Neumann ante esto dice con ironía que Mr. Glaston debería haber elegido otro tema para atacarnos no el de los poderes del Papa porque resulta irónico que el estadista del imperio más poderoso expresara su alarma ante estos poderes del Papa ahora entre comillas cito a Neumann ante los perjuicios que la sociedad puede causarle al Papa en un momento histórico en el que el Papa ya no puede nada porque ha pedido los poderes temporales hace cuatro años en toda la larga argumentación histórica que hace Neumann no he encontrado ninguna reivindicación del poder temporal del Papa lo justifica o explica como queramos llamarlo por razones de necesidad histórica y como instrumento para salvaguardar la independencia de la Iglesia en determinados momentos históricos pero no hay ninguna nostalgia de la pérdida del poder temporal más bien al contrario esta pérdida acentúa el carácter de poder espiritual del papado y lo libera de adherencias que pueden perturbarlo lo cual le viene muy bien a Neumann para expresar la contradicción de Glaston de los argumentos de Glaston porque en efecto es la Iglesia de Inglaterra la que tiene el sostén de un poderosísimo poder temporal tan fuerte como el de la corona británica y aquí llegamos al punto esencial del escrito de Neumann que es el problema del conflicto posible entre la doble lealtad ser buen católico y ser buen inglés como súbdito y como católico y aquí aparece el papel de la conciencia vamos a ver aquí voy a dedicar solo dos o tres minutos Glaston hace una doble acusación a uno que los poderes que reivindica Pío Nono tanto en los decretos en sílabos en la cuanta cura son unos poderes en que se ha extralimitado va más allá de lo estrictamente religioso porque dice que tiene poderes en materia moral y de disciplina y régimen de la propia Iglesia esos son los tres ámbitos en que el Papa reclama sus poderes y Glaston dice que no hay aspectos y funciones de la vida humana que no entren o puedan entrar en el ámbito de la moral por lo tanto el Papa puede exigirnos en todos los ámbitos y yo creo que los temores de Glaston estaban sustentados en su concepción en una concepción jurisdiccionalista de la religión inherente al anglicanismo en su grado máximo en realidad a pesar de su condición de liberal de Glaston no había ni siquiera atisbado una concepción moderna de la libertad religiosa que a mi juicio es lo que se extrae de él de la respuesta de Newman al poner de relieve las aporidades de Glaston Newman va trazando los rasgos del modelo de Estado que respeta la libertad religiosa así como la libertad seclesie que puede desenvolverse perfectamente en el seno de ese modelo de Estado sin detrimento de sus legítimas potestades en orden temporal del propio Estado los ecos del tratado de Newman se perciben claramente en la declaración dignitatis humana del concilio Vaticano II incluida el párrafo los dos párrafos de la invocación de la conciencia en el que el precedente de Newman a mi me parece que se ve clarísimamente Enrique Santayana ha hablado ya de la conciencia tengo aquí unas consideraciones pero lo siento no me da tiempo a ellos y es hora de de concluir lo que sí quiero decir es que en esta luminosa definición de conciencia hay dos aspectos que en nuestro tiempo y para nosotros conviene tener en cuenta primera toda la argumentación que hace con las falsas concepciones de la conciencia en la que estaba en estos momentos la sociedad y que hay que releer en eso es muy severo Newman es decir concepciones falsas de la conciencia se han ido creando ya en su momento y se han ido acentuando y la segunda que los poderes a los que Glaston llamaba poderes absolutos y en los que se ve que Newman no le gustó nada decir que eso es que me impone a mí poderes absolutos los poderes absolutos no existen en el Papa porque se producen a través de la mediación de la conciencia de tal manera y solo digo estas palabras de Newman dice si algún Papa hablara en contra de la conciencia en el sentido auténtico de la palabra que ha explicado anteriormente estaría cometiendo un acto suicida el Papa estaría cortándose la hierba debajo de sus pies la autoridad teórica del Papa lo mismo que su poder en la práctica se fundamenta en la ley de la conciencia y en su sacralidad y la segunda cosa para concluir es el descubrir la concepción que podría llamar neumanniana de la conciencia que también Benedicto XVI ha dedicado mucho para ello a mí me parece que ese descubrimiento es una tarea primordial porque las visiones falsas de la conciencia están dominando la vida cultural de Occidente y son una pieza clave de esto que llamó Benedicto XVI la tiranía del relativismo incluso el actual gobierno en su programa en su agenda legislativa ha incluido una ley de libertad de conciencia Dios mío solamente el enunciado ya es una perversión en sí misma pero queridos amigos me temo que de esto de la ley de libertad de conciencia tendremos que dedicarnos en los próximos tiempos muchas gracias muchas gracias don Eugenio Nazaré pasamos a la siguiente ponencia de profesor Víctor García Ruiz entre Sicilia y Roma el movimiento de Oxford muy bien yo voy a hablarles de les voy a contar el viaje de Newman al Mediterráneo a lo mejor los que están en la mesa les conviene sentarse allí porque si no no vais no vais a ver nada Newman habla en algún sitio de que tuvo tres conversiones no una y la conversión en la que todos pensamos no es una de esas tres la primera nos la han recordado hace un rato la conversión radical a Dios en su adolescencia la segunda es una conversión a finales de los años 20 cuando él es ya fellow y está actuando como examinador que es una conversión de tipo intelectual y moral él se da cuenta de que prefería la excelencia intelectual a la moral las tres van unidas a una enfermedad y la tercera conversión es la que tuvo lugar en el contexto del viaje que os voy a contar está un poco deformado pero bueno es igual lo primero porque este viaje este viaje tuvo lugar entre diciembre del 1832 y junio julio de 1833 ¿por qué? primero porque tenía un gran amigo gran compañero de batallas que se llamaba Harold Fruit y que era un lo mismo que John Keeble dos clérigos de la Iglesia Alta a los que él se acerca precisamente después de su segunda conversión Newman como producto de su primera conversión era un calvinista muy estricto que tuvo una serie de maestros que de la sala de profesores de 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 que eran de tendencia liberal y él se orientaba hacia esa tendencia liberal hasta que tiene esa conversión que es intelectual y moral al tiempo en la que él cambia de amistades y de lealtades intelectuales no personales bueno intenta que pero esto es difícil de de arreglar con su primer maestro que se llamaba Richard Wakeley sus nuevos amigos son de tendencia High Church son otra cosa uno de ellos con el que Newman labró una amistad fraternal es Harald que está enfermo de tuberculosis y el médico le dice usted no puede seguir aquí usted tiene que irse al Mediterráneo entonces el padre de Harald que era un clérigo también le escribe y le dice ¿quiere usted venirse con nosotros? Newman dice que sí porque hay otros dos factores que se suman a este primero de la enfermedad del gran amigo Harald Uno que se ha peleado con su provost se ha peleado porque Newman se toma muy en serio su papel de tutor y junto con Harald y con Robert Wilberforce han puesto en marcha un nuevo sistema de tutorías que implica una dedicación mucho mayor y una es el inicio del sistema tutorial oxoniense pero al provost no le gusta y los desautoriza y les deja sin estudiantes lo cual cuando terminan los estudiantes que le fueron asignados en primero pues Newman se queda sin estudiantes tiene tiempo no tiene estudiantes no tiene nada que hacer tiene como un sabático permanente segundo factor el tercero es que acaba de terminar su primer gran libro bueno el único bueno el primero el primer gran libro que es la historia de los arrianos en el siglo IV se ha pasado una serie de años estudiando a los arrianos en realidad él no quería estudiar a los arrianos pero como casi todo en Newman empieza por una cosa y acaba por otra él lo que quería era leer a los padres de la iglesia le dice a su hermana a Jemima que me he embarcado en un proyecto de diez años para leerme todos los padres de la iglesia a su vez ¿por qué? bueno eso es otro asunto que nos llevaría lejos no me quiero yo tampoco perder demasiado tercer factor por tanto acaba de terminar el libro está agotado entre otras cosas porque ha estado ya es padre de familia de una familia venida a menos y ha estado trabajando como una mula haciendo de tutor privado y muchas otras cosas para y escribiendo para que su hermano Frank pueda estar en en Oxford que antes la familia estaba quebrada y ha estado trabajando mucho llevaba diez años de un régimen de casi de galeras y se dan estas tres circunstancias que de pronto providencialmente me voy muy bien sale de y pasa la primera noche en Wechurch ahí escribe la primera de sus muchas cartas durante estos seis meses a su familia coge el tren perdón el tren el coche y ya empieza a escribir cartas y cuenta y son cartas muy interesantes donde Newman que era muy perceptivo y un gran era un no sé cómo decir una esponja va contando cosas de la noche por ejemplo una noche en los muros de allí de la zona de Exeter va a Devon donde los fruit estaban allí porque vivían en Devon el padre era archipreste de un pueblito y ahí estaban y ahí se juntan los tres y van a Falmouth y de allí sale Newman está muy excitado muy contento con la luz con el primer país extranjero que veo llegan a Cádiz pero no descienden si suben algunos militares van a Gibraltar donde si descienden tienen una breve Gibraltar como bien sabido era y es territorio británico allí tienen una parada una breve parada le recibe el comandante de la guarnición muy bien descubre el Mediterráneo descubre un jardín porque claro están en Diciembre y Newman está encantado escribe a casa diciendo parece mentira en el mes de Diciembre y estamos aquí parece el jardín de Alcino porque esta es otra cosa que simplemente apunto Newman mira el Mediterráneo desde los ojos de los clásicos que ha leído se coge se llevó consigo a Tucídides y a Homero y el Odisea los estuvo releyendo allí pero todo lo ve está viendo cosas que ya ha visto nos pasa como a la gente cuando va a Nueva York y dice pero hombre si esto es como en las películas a él le ocurre lo mismo solo que con Homero y con Tucídides van a Argel donde no desembarcan entre otras cosas porque hubieran perdido el seguro que había firmado el arcipreste se ponía en el pie en Asia en algún territorio que no fuera europeo Sibe en cambio Argel entonces era francés como sabéis y terra gálica era la abominación para Newman porque es un país doblemente revolucionario que ha expulsado acababa de expulsar a un rey legítimo eso Newman no lo perdona desde el punto de vista político por cierto bueno cuando pasan cerca de Cartago Newman se emociona le emociona muchísimo pensar que ahí ahí precisamente vivió San Agustín bueno van a Malta donde paran pero no desembarcan bueno miento si desembarcan desembarcan pero solo para escoger alojamiento para la cuarentena Malta como bien sabéis también era posesión británica y de hecho viajaban en uno de los primeros barcos de vapor de la de la Navy y en realidad la ruta la marcaba en la entrega de despachos diplomáticos la ruta que llevan tiene mucho que ver con la con la situación política posterior europea con los equilibrios de poder en Europa en la Europa posterior a Napoleón es decir después de la del Congreso de Viena Inglaterra naturalmente quiere asegurarse un paso tranquilo hacia la India entonces quiere dominar la zona oriental del Mediterráneo Sant donde dejan despachos y un sitio tan raro como Patras en aquel momento acababa Grecia acababa de independizarse del Imperio Turco pero estaba en una situación política muy inestable estaba llena de bandidos por ejemplo piensan bueno ¿por qué no vamos a Atenas? finalmente no van a Atenas y fue Patras el lugar más oriental al que llegaron ¿por qué? pues porque tenían que entregar despachos diplomáticos su siguiente destino es la plaza fuerte de la diplomacia británica en esta zona que es Corfu Neumann se lleva bueno Neumann está ilusionadísimo con estos lugares cuando llega a esta zona cuando pasa por Ítaca por ejemplo se lleva una gran decepción porque claro Ítaca pronto ve que es un peñón feísimo lleno de cabras y que no tiene el menor interés y esto le llena de gran decepción bueno hay muchas historias Corfu aquí hacen la primera parada real la primera estancia digamos se pasaron una semana aunque dormían en el barco bajaron hay un elemento una historia muy bonita que es el gobernador no se llama exactamente gobernador británico les invita un baile y Neumann asiste al baile y empieza a pensar ¿qué diría Tucídides si estuviera aquí? y hace expresiones muy interesantes de las cuales extrae esta conclusión no hay cambio en la historia por grande que sea que no pueda llegar a ocurrir pensando que si Tucídides viera lo que yo estoy viendo se le fundirían las neuronas y sin embargo yo estoy aquí donde estuvo Tucídides y lo que a él le podía parecer imposible ha ocurrido por tanto bueno ese tipo de reflexiones que le hacen sus cartas primero a su familia las primeras cartas las escribe a su familia y luego a partir de un determinado momento empieza a escribir cartas a sus amigos que son de un carácter un poco distinto las de su familia son más descriptivas más instructivas también porque Newman entre otras cosas fue tutor privado se ganó la vida como tutor privado pero también hizo de tutor privado de sus hermanas porque claro las mujeres no iban a la universidad pero él se encargó de darles instrucción a sus hermanas bueno pasa por Ítaca por el otro lado y vuelven a Patras probablemente con instrucciones del gobernador británico que estaba en Corfu vuelven a Santo otra vez no tienen menor interés volver a los mismos sitios pero como ellos no eran la ruta no lo deciden ellos de hecho estaban muy preocupados con las cuarentenas no es por nada pero lo del coronavirus no es nuevo las cuarentenas de hecho estaban pensando cómo saltarnos la cuarentena porque el que venía del oriente es decir de la zona donde de las zonas musulmanas del imperio turco pues tenían fama bien ganada de ser zonas muy contaminadas y muy peligrosas por tanto van a Malta donde como sabéis durante siglos estaban los caballeros de la orden de Jerusalén de la orden de Malta que tenían mucha experiencia en cuarentenas porque esas restricciones aunque ahora era británica los británicos como sabéis se la habían quedado después de que Napoleón se la quitara a los caballeros de Malta pero tenían mucha experiencia de de cuarentenas y se la aplicaron la cuarentena los los tres se pasaron tres semanas largas en el castillo en el Forte Manuel de la del puerto nor oeste yo es que soy dislésico con los centros cardinales tengo que pensarlo siempre del puerto de la Valeta bueno ahí se pasaron varias semanas hasta que por fin salieron y entonces Newman pilló un resfriado y mientras sus amigos se iban a hacer turismo él pues se los pasó en la cama o sea que no vio prácticamente nada de Malta siguiente fueron a Mesina desembarcaron brevísimamente fueron a Palermo y fueron a Ejesta y allí vieron el templo esto es algo que a Newman le deslumbró hasta tal punto que el que decidía la ruta era el padre de Harrell el arcediano esto es importante estuvieron demasiado poco tiempo en Sicilia y esto a Newman le dejó un deseo de volver que es lo que terminó ocurriendo pero bueno Nápoles es la segunda estancia larga dice cosas muy interesantes entre otras cosas porque era carnaval y lo que vio allí le escandalizó profundísimamente es una ciudad balnearia es una ciudad para la satisfacción animal Nápoles en aquel momento era la tercera ciudad de Europa solo después de París y de Londres la tercera ciudad de Europa era Nápoles 300.000 habitantes 50.000 entre prostitutas y rateros que andaban por la calle bueno hicieron allí visitas etcétera bueno siguen lo importante es Roma que es la gran estancia Roma le causa a Newman una impresión mezclada él iba con los clásicos prejuicios del protestante que él había sido y que técnicamente seguía siendo todavía un lector de la Biblia de la Escritura sobre todo del Apocalipsis está convencido como todos ha leído Roma es una ciudad maldita maldecida y que está condenada a perecer eso él lo trae en la cabeza y cuando llega allí va con esos prejuicios va con esas antiparras en su vista él ve una ciudad maldita y condenada cayó Babilonia cayó Persia Roma caerá también el papado es parte de esa maldición sin embargo dice aquí están las tumbas de los apóstoles aquí están los primeros cristianos aquí hay algo que no él que es tan práctico y tan radical dice aquí hay algo que no funciona del todo y lo resuelve acudiendo a la parábola del trigo y la cizaña bueno no lo entiendo pero es en Roma donde mejor se cumple la parábola del trigo y la cizaña y dice varias veces amigos suyos cuando le escribe bueno o Roma ojalá no fueras Roma es decir ojalá no tuviera sobre ti esa maldición que yo sé que tienes lo último que quería comentar de Roma van a ver a Nicolás Weisman que era entonces el director o el rector perdón el rector del colegio del English College allí del seminario católico inglés ellos sobre todo Harrell iban con la idea de una reunión de iglesias Newman se calla no habla mucho pero Weisman lo que les dice es de reunión nada sumisión y nada más vosotros no sois católicos os recuerdo que sois herejes por tanto lo único que cabe es que aceptéis el concilio de Trento y que entréis en la iglesia católica cosa que Harrell de resulta sale horrorizado de esa entrevista Newman quizá no había puesto demasiadas esperanzas pero en fin tomó nota lo siguiente es que el grupo se separa Newman dice yo me voy a Sicilia tengo que ver Sicilia estoy atraído por un irresistible amor a Sicilia entonces los dos fruits se van a Francia se vuelven hacia casa ellos querían hacer determinados asuntos en Francia y Newman decide volver a partir de ese momento las cosas empiezan a ir un poco mal esto es algo que Newman reflexiona claro está a posteriori para empezar se tienen que pasar otros 15 días en la odiada ciudad de Nápoles porque ya no van en vapor van en velero en barcos de vela y claro las velas dependen del viento y el viento total que ya no dependes de ti total que empiezan empieza a experimentar contratiempos como por ejemplo cuando por fin se embarca se pasa un tiempo con el que no contaba en Stromboli bueno finalmente llega Messina a todo esto él había contratado un criado en Nápoles que iba con él y había contratado unas mulas porque todo lo que vamos a ver ahora lo hace a pie llega Messina donde tenía algún negocio frustrado de tipo eclesiástico anglicano obviamente y hace el camino hasta Taormina luego va hasta Yarre luego va hasta Nicolosi fijaos que estamos rodeando el el Etna que estaba nevado él había pensado subir al Etna como había subido por cierto al Vesubio cuando estaba en Nápoles pero finalmente decide no hacerlo va a Catania en Catania le dicen no lo mejor para ir a Siracusa es que coja un barco unos barcos que hay allí que se llaman esperonaros abiertos va a Siracusa hasta ahí las cosas van relativamente bien pero al volver las cosas empiecen a ir mal el barco no hay malos vientos tienen que pasar una noche en una gruta empieza a hacer mal tiempo lo intentan de nuevo volver a Catania no pueden tienen que hacer desembarcar en Augusta y para ir a Catania tienen que ir por unos caminos espantosos y finalmente llega a Catania por la noche agotado y con un cansancio tan profundo que trae consigo fiebre empieza a sentirse mal pero descansa y al día siguiente va a Adrano donde hace una noche en un lugar espantoso en Regalbuto contrata otra mula y finalmente en un pueblo que se llama Leónforte cae víctima de unas fiebres aquí tiene lugar eso que he dicho antes de su tercera conversión hay más detalles pero básicamente entre Leónforte y el pueblo que hoy día se llama Enna pero que entonces se llamaba Casto Giovanni entre esos dos pueblos Newman es víctima durante dos semanas de unas fiebres tifoideas que están a punto de llevarle a la tumba Newman se da cuenta de que puede morir y aquí tiene una crisis interior sus conversiones esas tres conversiones a las que me he referido antes van unidas a una enfermedad Newman se da cuenta de que puede morir y de hecho le diría al criado cuando yo muera usted escriba a este señor para que den la noticia a mi madre pero al mismo tiempo él cuenta posteriormente que sabía que no voy a morir no voy a morir por dos motivos primero porque no he pecado contra la luz y segundo porque Dios tiene para mí un trabajo en Inglaterra bueno esto tiene un trasfondo que apunto brevísimamente que es la reforma constitucional de 1832 todo lo cual tiene mucho que ver con lo que hemos oído antes sobre la política y sobre todo un a consecuencia del cambio constitucional que llevaron adelante los wicks sus odiados wicks tan odiados que aunque él tenía muchos amigos y para el viaje pidió cartas de presentación él no quería cartas de presentación de ningún wick bueno el caso es que los wicks los liberales sacaron un decreto sobre en realidad de desamortización de la iglesia irlandesa o sea un asunto visto desde hoy absolutamente recóndito pero que del que él recibió noticias a través de la prensa a través de amigos durante el viaje y que le llenó de indignación quiénes son esos señores para mangonear la iglesia bueno eso estaba en su cabeza las consecuencias para la independencia de la iglesia de las reformas constitucionales del 1832 y de este Irish Bill de 1833 que a él le parecía literalmente un sacrilegio eso lo tienen en la cabeza no voy a morir porque no he pecado contra la luz que es esto él dice en otros momentos nunca sabía yo muy bien que quería decir con esto pero lo que hay detrás es por un lado esto él también lo dice mi conducta con el provost con el jefe del college que me mi pelea con el provost él se arrepiente él se da cuenta de que fui obstinado fui respetuoso he pecado no contra la luz pero he pecado él era mi superior y yo me comporté con arrogancia por un lado y luego esto mismo de venirme a Sicilia realmente esto es un capricho yo estoy aquí porque me he obstinado y yo he pecado tiene una conciencia de arrepentimiento él tiene ahí una crisis de conciencia compleja a mi juicio no termina de entenderse muy bien pero él repite una y otra vez Dios tiene para mí un trabajo en Inglaterra él sabe que no va a morir y por un lado y por el otro que aunque he pecado y estoy arrepentido sin embargo no he pecado contra la luz esto también tiene que ver con la conciencia porque en el fondo lo que está diciendo es de acuerdo he pecado pero he actuado en conciencia yo no quería ir contra la luz bueno finalmente se cura se recupera y como le ocurre más de una vez a Newman su capacidad de recuperación es llamativa porque a partir de este momento ya no quiere saber nada de Sicilia lo único que quiere es llegar a Inglaterra cuanto antes para ponerse en marcha y para poner en marcha hoy diríamos el movimiento de Oxford porque ese movimiento es vamos a salvar la iglesia de Inglaterra y vamos a cambiar la iglesia de Inglaterra vamos a hacer una segunda reforma eso es exactamente lo que tenía en la cabeza bueno en este color os pongo la ruta que él quería o sea él porque va hacia adentro que nadie iba porque él quería ir a Grigento y probablemente a Selunte y quería volver a Segesta para volver a ver los templos pero nada de eso ocurrió lo que hace es en cuanto queda curado sale a toda prisa si habéis estado en Sicilia sabréis que esos caminos interiores son mortales incluso hoy es el paraíso de los ciclistas o sea es todo todos los pueblos están en alto todos estos caminos son en aquella época durísimos pero da igual ya no aparece ningún resto así como en las cartas habla mucho a partir de ahora todo es impaciencia y un sentido de misión intensísimo llega a Palermo y le ocurre lo mismo que en Nápoles que es a ver el primer tren no hay tren por supuesto a ver el primer barco no hay barco pero vamos a ver cuando va a salir el barco se pasa allí dos semanas enteras cociéndose en su propia salsa de impaciencia estamos ya en el mes de junio bueno finalmente hay un barco que llevaba naranjas consigue y va y sale pero que pasa pues pasa que de pronto ahí en los estrechos de Bonifacio se pasan una semana entera en Calma Chicha que es lo que solía ocurrir en esa época del año y aquí muchos quizá conozcáis ese famoso poema Lead Kindly Lights que escribe precisamente ahí y ese poema el otro vamos mirando las cosas me di cuenta de que lo escribí un domingo y ese poema en realidad es una oración y un acto de contrición las dos cosas a la vez y es un poema en el que expresa muy concentradamente el núcleo de su tercera conversión luego brevísimamente os enseñaré el texto bueno finalmente sale de ahí llega a Marsella sale corriendo a Lyon ahí se encuentra que tiene los tobillos hinchados se tiene que esperar dos días más finalmente va a París nada de ver París odioso París Juan Deep salta a Brighton va a Londres en Londres mira va a ver al médico y va a ver también la cuenta corriente a ver cuánto le queda y finalmente llega a Oxl lleva a casa de su madre y pasa un asunto muy llamativo y es que su hermano Frank que también acababa de llegar nada menos que de Persia donde también había estado a punto de morir y llega con pocas horas con lo cual la pobre madre la pobre madre imaginaos bueno llega allí y a los pocos días tiene lugar el famoso sermón de su amigo John Kibble National Apostasy sobre el Irish Bill que es cuando Newman dice bueno ese es el comienzo del movimiento de Oxl ese verano todos los ahí hacen causa común Newman y todo el grupo de la Iglesia Alta están todos tienen pánico a lo que va a ocurrir entonces está todo el mundo bueno tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo Newman cuenta lo he buscado antes él se convierte en un clérigo radical sí lo confieso siendo como soy todavía un tori en la teoría y en lo histórico empiezo a sentirme un radical en la práctica bueno ¿en qué se concreta eso? se concreta en los famosos tractos tracts for the times el primero de ellos se escribe en septiembre y es un tracto incendiario propio de un clérigo radical que que es lo que es Newman en este momento voy a terminar leyendo una cosa que es el relato de mi enfermedad en Sicilia que es un texto que es un texto que Newman empieza a escribir a finales del año 34 poco a poco Newman empieza a darse cuenta empiezan a pasar muchas cosas y Newman empieza a darse cuenta de que lo de Sicilia fue muy importante empieza a haber una extraña providencia dice él en todo lo que me ocurrió en Sicilia él incluso habla del demonio y de que el diablo estaba contra mí y que el diablo no quería que yo volviera a Inglaterra y no sé a veces da la impresión de que hay ciertos aspectos un poco como místicos es un texto que él abandona varias veces y que solo recupera en el año 30 el año 40 o sea se pasa 6 años escribiendo eso digamos que en el año 40 Newman ya es el Newman que ha visto el fantasma que ha visto la mano en la pared es otro Newman muy distinto pero quiero leeros dos cosas que hablan de su corazón y de un viejo capote azul mientras escribo esto siento continuamente la presión de esta pregunta ¿para qué escribo esto? ¿para mí mismo? puede que lo vuelva a leer una o dos veces en toda mi vida ¿y qué sentido tiene? ¿qué solidaridad se puede despertar del hecho de que yo lo mire? ¿a quién tengo yo? ¿quién puedo tener que se interese por ello? el contexto o el marco de estas preguntas es que algunos quizá lo sepáis Newman había decidido ser célibe y contra toda la tradición de la iglesia anglicana no casarse ser un clérigo célibe lo cual no quiere decir que no tuviera corazón sino todo lo contrario iba a decir que sólo tengo una persona que haya sentido este tipo de interés afectuoso por mí como para que le guste conocer este tipo de detalles esa persona es Henry Wilperforce pero ¿cuándo volveré a verle? es el tipo de interés que se toma una esposa y nadie más que ella un interés femenino y ese interés así debe ser nadie lo tomará por mí nunca seré distinto a como Dios me hizo bueno esto es una reflexión y luego la otra lo otro que os quería leer tiene que ver con el capote azul y con su criado se llamaba Gennaro dejé a Gennaro en Palermo se volví a Nápoles con su mujer y su familia después he sabido que está al servicio de Lord Carrington en Inglaterra porque este criado por cierto había vivido en Inglaterra y había hecho la guerra también en España pero bueno humanamente hablando fue quien me salvó la vida no puedo ni pensar que hubiera sido de mí sin él me cuidó como un niño como a un niño un criado inglés nunca hubiera hecho lo que él hizo en algún momento anduvo algo trastornado y con facilidad se daba a la bebida me lo encontré una vez así en Palermo aunque él no negó una o dos veces me abandonó un día entero o ratos largos al despedirnos diría que le di unas 10 libras por encima de su salario 10 libras es mucho dinero entonces de una manera casi manirroto con cosas de dinero y buenas referencias antes de haberle dado nada empezó a dejarse cautivar por algo pero en lo que estaba pensando era en un viejo capote azul que yo tenía que yo tenía desde 1823 para él poca cosa comparado con sus servicios para mí en cambio gran cosa el regalarlo porque le tenía cariño Newman está escribiendo esto en Littlemore en 1840 quizás sepáis qué es Littlemore y qué supone en la vida de Newman dice me cuidó refiriéndose al capote durante toda mi enfermedad hasta me lo habían puesto sobre la cama y me lo ponía yo cuando me levantaba para que me hicieran la cama etcétera casi lo pierdo en Corfú me lo robó un soldado pero lo recuperé todavía lo tengo me lo he traído hasta aquí a Littlemore y en las noches frías me lo he hecho sobre la cama tengo tan pocas cosas de las que encariñarme que la he tomado con los capotes muy bien nada más voy a ser breve porque creo que el tiempo se nos echó en fin he robado tiempo sí voy a ser breve pues abandonamos abandonamos Sicilia y yo quería hablarles a ustedes de quería poner un poco Newman en el contexto inglés y ya ya lo ha hecho el profesor Gallego lo ha hecho también Eugenio Nazarre yo si sabéis o no vamos soy inglés soy mestizo soy inglés soy español a veces no sé muy bien lo que soy pero es cierto que nací en Londres fui a un internado de jesuitas en el norte de Inglaterra donde estuvo mi padre y también estuve en Oxford y luego más tarde vine a España la conexión de mi familia con Newman es si os interesa vamos un amigo de Newman fue un tío abuelo de mi padre que se llamaba James Vance que era editor de libros protestantes anglican devoto hombre buen hombre muy amigo de Newman y fue de los que editaban los tracks ya se ha hablado de lo del movimiento de los Tractarians estos panfletos que se fueron publicando James Vance se convierte a Roma o sea los ingresos dicen going to Rome yendo a Roma passing to Rome va a Roma es decir se hace católico un par de años antes que 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 Newman gran alegría cuando da el paso Newman y entonces bueno James Vance se queda mal cuando cuando hace el católico porque su negocio era autores protestantes y Newman le ayuda muchísimo a hacerse con autores católicos empezando por él mismo y y Bunsen era una firma editorial importante era la la editorial de la Santa Sede y de muchas cosas en el lengua inglesa y llegado el tiempo lo dirigía mi padre los católicos en Inglaterra esto es muy importante entenderlo ya he hecho referencia a la lección de Eugenio hablando del duque de Norfolk están los que llaman los requisans los requisans son los católicos ingleses que no firman las o sea no aceptan vamos los 39 artículos de Enrique VIII del siglo XVI las reformas y la iglesia anglicana hay dos tipos de requisans hay la nobleza la clase terrateniente la gente potente como Norfolk sería un ejemplo y hay gente muchísima más sencilla y mucha más humilde yo mi colegio era estaba en Lancashire en el norte de Inglaterra el señor Astani se llama Astani y en Lancashire había comunidades de siempre de católicos que habían digamos sobrevivido con penalidades pero no se habían mantenido con su fe y eso se encuentra una y otra vez en Inglaterra pero son comunidades muy pequeñas lo pasan muy mal hace unos años se sacrifican canonizan los 40 mártires que se llaman que juntan a varios mártires que son como presentativos y son gente muy sencilla la mayoría de ellos luego hay gente más espléndida como Edmund espléndida en el sentido de más conocida más intelectual como el jesuita Edmund Campion es muy interesante los jesuitas los católicos ingleses los Reckers los Norfolks los Pudientes los Trocmortens en fin toda esta gente educa a sus hijos en Bélgica donde se fundan los jesuitas por en un colegio en San Domer para educar a esos chavales y también en Valladolid Felipe II se encarga mucho de crear estos colegios ingleses en España en Salamanca hay un escocés en Sevilla también el que queda es el de Valladolid el colegio inglés de Valladolid la idea de Felipe II era tener agentes digamos curas buenos católicos para digamos hacerse cargo de Inglaterra cuando triunfase la contrarreforma que él iba a liderar en el colegio de Valladolid pues también hay muchos jesuitas que acaban todos mortilizados en Inglaterra de hecho mi colegio que se funda en Sandomer era bastante increíble tenías el enorme refectorio es una casa antigua es una casa del siglo la parte central la parte antigua es del siglo XVII estaba en un parque en unos jardines en fin una finca enorme pero por un lado el refectorio tenía los retratos de antiguos alumnos que habían muerto por la fe es decir eran mártires y por el otro lado tenían también casi todos póstumos los que habían recibido la Victoria Cross que es como la Cruz de San Fernando la gran el honor militar que había el colegio también tiene una tradición militar importante y los muertos por el rey y los muertos por Dios y ahí comíamos los requisitos entonces la segunda gran cosa de de estos pocos millones pero los mayores de ellos eran lógicamente los estamos hablando del siglo XIX ahora son los irlandeses irlandeses siempre están viniendo a Inglaterra vienen muchísimo después cuando falla la cosecha de la patata a mediados del siglo van muchos a América pero muchísimos a Inglaterra y tienes una gran población de irlandeses que son católicos lógicamente y luego la tercera pata que es la que me interesa a mí es la de Newman pero hay que entender que lo que esto es la elite esto es mi padre y son sus amigos y demás que son todos intelectuales son todos escritores no sé es 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 en cierto modo es en cierto modo es pero en fin hay mucha mucha cosa que es un grupo de católicos intelectuales finísimos etcétera estos son una tremenda minoría no tenéis no podéis haceros idea de que incluso para mí que yo nazco a mediados del siglo pasado es decir hay una apartheid en Inglaterra lo había desde luego en el 19 pero los los católicos con los católicos con sus colegios y demás se casaban entre católicos éramos como pues como una comunidad judía por ejemplo vamos nos manteníamos entre los nuestros eso eso ha cambiado ahora pero el católico en Inglaterra era alguien en un país extranjero como diría el esto el Graham Greene éramos raros entonces Newman lo que hace y lo importante de Newman Newman atrae a los intelectuales a la gente de Oxford y de Cambridge y la gente como él gente increíblemente educada lista etcétera etcétera y hay otro muy parecido ya en el siglo XX que a mí siempre me recuerda Newman otro converso que es el Ronald Knox Ronald Knox que hace una traducción importantísima de las sagradas escrituras y Ronald Knox que es un conoce muy bien muy bien los clásicos es un hombre también muy witty como lo era Wiseman witty es una palabra que los ingleses que es ser gracioso pero ser gracioso con finura intelectual hay que tener hay que ser bastante especial para ser witty y Ronald Knox desde luego lo era y un hombre también muy muy ligado a Oxford pues eso es una especie de tradición lo que ocurre en Inglaterra es Newman por supuesto y para es el santo y es el que de lo que nos ha reunido hay otros dos y es muy curioso como nos funciona algo que en ese momento en el XIX cuando a mediados del siglo XIX vuelve la jerarquía católica y se instala otra vez porque como explicó como explicó Eugenio creo en 1829 es cuando empiezan a a cambiar las leyes que tenían excluidos a los católicos es el Catholic Emancipation la emancipación de los católicos que luego tiene altos y bajos y demás pero ya no hay vuelta atrás vamos se puede dar tres pasos adelante y dos atrás pero vas a ir siempre adelantando y eso es lo que ocurre que es interesante el Catholic Emancipation uno de los que lo impulsan mucho es el duque de Wellington Wellington después de su gran carrera militar se hace político es presidente del gobierno es conservador y es un hombre muy importante en la política tremendamente respetada en Inglaterra y Wellington que es irlandés protestante pero nació en Irlanda él es muy consciente de que o arreglan el tema de los católicos y que los católicos puedan votar que puedan tener propiedad que puedan heredar que puedan esto que puedan más allá tienes un problema enorme en Irlanda que se podía que esto afecte a Inglaterra tal y cual pero se hace no porque los políticos ingleses fuesen abiertos liberales tolerantes y progresistas sino por razones de seguridad que si no les explota Irlanda eso yo lo tengo yo bastante claro pero en fin lo que decía es que para mediados del siglo del siglo XIX es cuando se crea el arzobispado de Westminster que va a ser o sea no puede ser Canterbury vamos porque eso ya es anglicano y protestante que tenía que haber sido Canterbury pero en fin Westminster pues muy bien Westminster etcétera y se crean las distintas diócesis y se urbaniza formalmente el catolicismo en Inglaterra que es cuando viene lo del duque de Novo que cuando más allá vamos es la preparación para todo que están haciendo estos católicos que está haciendo el papa metiendo sus manos en nuestro país bueno lo que decía es que algo ocurre en ese XIX para la Iglesia Católica en Inglaterra porque no es solamente Newman tienes a Weisman y Nicholas Weisman es importantísimo que él nace en Sevilla es hijo de irlandeses nace en el barrio de Santa Cruz en la calle Fabiola luego escribiría una novela que se llama Fabiola de una mártir en los catacúmenos de Roma y Weisman se educa le mandan sus padres a parientes suyos en Irlanda de Irlanda se va a Roma y está en el seminario del English College el colegio inglés de Roma y acaba siendo su rector etcétera etcétera un hombre muy muy instruido con una formación intelectual brutal gran capacidad organizativa y a él Pio IX le manda como primer cardenal de en esto en en Westminster ¿no? arzobispo de Westminster como acabamos de escuchar Weisman se encuentra con 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 en Roma en este viaje que sí Weisman le habla con dureza no creo que tanta porque desde luego le hizo mucha impresión a Newman como sabes perfectamente mejor que yo y luego cuando Weisman empieza a ir más a Irlanda y demás le encarga a y se hace funda una revista que es importante que se llama Dublin Review luego se llama Clergy Review que era una cosa ya más altura intelectual para católicos ingleses Weisman es el director de esa revista y le pide muchas colaboraciones a Newman el tercero es Henry Manning y Manning es importantísimo y fascinante Manning sí que es parecido a a Newman en el sentido y todos nacen con el comienzo del siglo XIX y son todos coitados Newman digo Weisman Manning perdón Henry Manning Manning es igual que Newman muy devoto un hombre muy religioso anglicano se hace pastor anglicano toma las órdenes anglicanas se casa solo que su mujer se muere y él entra también en los Tractarian Movement los Tracts el Oxen Movement te educa también el Oxen claro y todo lo demás y Manning va a ser un rival de Newman se tienen respeto pero no se tienen digamos cariño Manning es mucho más hombre del establishment si queréis es el es el el realizador Newman es mucho más recluso tal y cual se va a se esconde en George Boston en Birmingham se esconde en Littlemore es decir recluso mientras Manning era una persona mucho más abierta mucho más social Manning sucede a Weisman como arzobispo cardenal arzobispo de Westminster cuando ya León XIII le pregunta a Manning que qué le parece que Newman sea cardenal Manning no dice ni mu en el fondo le sentó fatal y no lo quería rivalidades entre clérigos importantes pero Manning hace una enorme obra en Londres con la población irlandesa en 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 Londres que está absolutamente marginada vulnerable y todas esas cosas cuando Manning muere en Londres es una manifestación lo que acompaña Ernesto su féretro también ocurre lo mismo cuando en Birmingham cuando muere Newman bien creo que es muy importante tener estas que es el contexto inglés quería decir dos o tres cosas más quiero decir un poco por qué se convierte Newman que supuso su conversión esto ya se ha tocado pero quería añadir un par de cosas y y quería hablar también de la de por qué es tan popular Newman en ingleses católicos y no católicos etcétera lo de Newman esa primera conversión que se ha aludido una y otra vez cuando tiene 16 años una cosa así Newman ya estaba en el año 74 75 un joven jesuita que se llama Gerald Manning Hopkins que era un gran poeta un gran poeta solo que su obra se conoce muy posteriormente escribe un poema que se llama The Wreck of the Deutschland El Naufragio del Deutschland este era un barco que llevaba unas carmelitas francesas o alemanas que huían de no sé qué follón en el continente europeo y huían a Inglaterra a restablecerse ahí porque se habían cerrado el convento y estaban todas muy amenazadas y entonces este barco se hunde cuando está acercándose a las costas británicas y de Inglaterra y le impresiona mucho esto a Hopkins y escribe un bellísimo y complejísimo poemas no es un poeta fácil pero vale la pena estudiarle y entonces tiene una línea que es over and over again una y otra vez I feel your finger siento tu dedo y me encuentro contigo adiós y esta cosa el dedo de Hopkins es lo que le ocurre seguro vamos al jovencísimo del quinceañero de Newman en esa primera conversión y eso siempre yo lo no sé si se escuchaba mi padre lo estoy contando lo que él me contaba pero eso lo tengo bastante claro luego es ese finger ese dedo que le está llevando por todos lados y que él absolutamente asume es una relación entre los dos pero hay otra cosa que le preocupa mucho el tema de la autenticidad o sea esto es Newman pero es también todos los que le acompañan que esas élites de la iglesia anglicana joven que se pasan a Roma lo que les preocupa es que se dan cuenta de que es una farsa la iglesia anglicana que hay gente estupenda empezando por ellos mismos y sus amigos por supuesto pero que eso es es el partido conservador de rodillas no sé cómo decirte vamos es el partido del establishment es el partido que está absolutamente con complicidades con el poder es el partido donde los obispos están en la cama de los lores y además los nombra la reina es decir no eran auténticos en una de las cosas ya hay más un lío ya que he leído donde de Newman que dice es que claro nosotros no tenemos ni jesuitas ni predicadores dominicanos ni tenemos frayles carmelitas no tenemos en la iglesia anglicana lo que tiene la iglesia de Roma en fin lo de la la de la la de la autentidad me parece me parece muy muy importante que supuso la conversión de esto es el prestigio total prestigio no se lo pueden creer los ingleses que Newman of all people Manning también porque no es sólo Newman y había muchos otros pero Newman era el príncipe era el mejor el mejor de la clase era el más carismático el más inteligente el más todo bien la popularidad de Newman estabas hablando de cuando están en el estrecho este en Bonifacio que escribe ese poema Lear Candy Light que es una princesidad esto se pone a música y es un himno esto lo conocen todos los ingleses esto se cantan en las iglesias anglicanas que cantan mucho mejor que las católicas y tienes mucha más cosa a acordar y mucho más oído y todas esas cosas pero es profundicia pero en Inglaterra en Estados Unidos en Canadá en Australia ahí donde se habla inglés se canta el Lear Candy Light de Newman Newman es que escribe de maravilla en inglés en el siglo XIX ya está la gente dándose cuenta la importancia de escribir bien y hay buenos escritores etcétera y este señor es un as es fantástico y se la aprecia por 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 lo que bien que escribe y luego por la ese sentido la deportividad de los ingleses que presumen tanto de ella porque sabe Lincoln de Newman sabe repartir bofetadas de maravilla con un sarcasmo con una ironía y con una gracia increíble pero increíble y lo hace en sus respuestas a Charles Kingsley y a esta gente que se meten con él él la gente ya no se mete con él porque reciben un montón en de respuesta ¿no? entonces muy buen escritor que escribe cosas que entran en una profunda corazón de los ingleses es decir los himnos que cantas tremendamente inglés es muy muy inglés odia Francia por supuesto todos los ingleses odian Francia o casi todos ¿no? y broad lo de fuera no nos gusta es decir hubiera votado Brexit vamos a mí facilísimamente seguro y luego es que era muy buena persona y por eso salen a la calle a acompañarle en Bramingo cuando muere cientos miles de personas una de estas funerales que hacen época o sea este señor hacía una labor parroquial de cuidar a los enfermos de guiar a los viejecitos de repartir limosnas de ayudar a la gente de darle salida de tutorías y demás tremenda pero sin parar y lo hacía y lo hacía en Oxford que estaba por un lado haciendo las tutorías estas en Orwell College y luego lo hacía en las parroquias a las cuales estaba escrito en fin poco más me queda que decir bueno podría seguir toda la noche pero más o menos os lo dejo ahí pensar también qué difícil qué difícil era ser un santo un hombre de la iglesia un promotor un apologista en el siglo XIX es decir a los pocos años del libro el desarrollo de la doctrina cristiana pues Darwin había publicado su origen a las especies y es muy difícil siendo un intelectual mantenerse en tu desarrollo doctrinal cuando están ocurriendo estas cosas o estás en todos los movimientos revolucionarios sabidos y por haber en fin pues poco más y muchísimas gracias y agradezco mucho que me hayáis comidado bueno pues como hemos pasado un poquito el horario previsto si no es problema pasamos a la conferencia final Jack Valero que me hayan Gracias.